Música 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 Yo sé que se lo saben, ¿sí? Véngase para acá, véngase para acá Y el coro dice La huacherna, la huacherna, la huacherna En carnaval, ¿sí? A ver, ustedes conmigo La huacherna, la huacherna Ay, la huacherna, la huacherna Y me quedo por aquí Y me quedo por ahí Ay, la huacherna, la huacherna Señores, ven a ustedes La huacherna Que se escuche La huacherna, la huacherna Y me quedo por aquí Ay, la huacherna, la huacherna Señores, ven a ustedes La huacherna, la huacherna La huacherna, la huacherna La huacherna, la huacherna Y el cuento del diablo En su forma de bailar Los alos de su reloj Para así a popular La huacherna, la huacherna La huacherna, la huacherna Y la huacherna Son los Vamos para la huacherna La huacherna, la huacherna Ahora vamos a ver Quien recuerda a estos temas Un marido francésico Me fui a pasar la tarde Junto por mi negrita Nos fuimos caminando Junto pa' la lomita Y por qué movida Nos tiramos al costo Y la hierba se movía Se movía, se movía Y la hierba se movía Se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan Que no se olvidan Y cosas maravillosas Como el niño Pero no hay una franita Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan Que no se olvidan Hay cosas maravillosas Como la madre Que no se olvidan Y la huacherna Y la huacherna Y la huacherna Se mudía, 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 se mudía. Para para rico, rico, hasta poniendo, ¡con una rubia! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!